Nuestro siguiente tema es el modelo entidad-relación. La primera publicación fue en el año 1975, la realizó Peter Cheney. En esta, pues, empezó a definir ciertos conceptos que fueron mejorados con los años. Específicamente, dos años después, aparece otra publicación donde se empieza a ampliar. Luego, posteriormente, pues, se crean varias notaciones que vamos a estar viendo posteriormente. Como les repito, aparece en 1975 y es una vista unificada de las ventajas del modelo en red, del modelo relacional y del modelo de conjunto de entidades. Es decir, Peter Cheney quería precisamente definir bajo la parte arquitectónica una capa conceptual en la cual se pueda proponer este modelo, que podría coexistir con los demás. La arquitectura inicial sería esta, una información conceptual, una información estructurada, una estructura de acceso independiente y una estructura de acceso dependiente. Entonces, el modelo entidad-relación se ubicaba hasta en la parte más alta, que sería la información conceptual. Con los años, aparece una arquitectura posterior basada en ANSYS PARC, siempre con la parte del esquema externo, un esquema conceptual, un esquema de almacenamiento, que era de tres capas, mientras que el artículo original del 75, pues, hablaba de esas cuatro capas, con una parte, llamémosle, conceptual en la parte superior. Y también habla del proceso de diseño, en la parte del diseño convencional de una base de datos, pues, habla de la parte del esquema de usuario. Habla acerca de un diagrama de estructura de datos, por ejemplo, que normalmente se le iba a aplicar a un modelo en red. Luego aparecía la parte del diseño de la base de datos desde una perspectiva jerárquica. Y en la parte más baja aparecían unas tablas, hablaba de la parte relacional. Sin embargo, pues, esto simplemente era el pensamiento que se tenía más o menos en años 77, por la coexistencia de los modelos. Sin embargo, el modelo relacional, pues, quedó en una perspectiva lógica. El modelo de entidad-relación quedó en la parte conceptual hasta arriba. Y ya en las tablas, tal como las miramos abajo, pues, ya es una parte física. No hablando de la parte relacional, sino que hablando ya de la parte de SQL. Entre los elementos importantes, define lo que es una entidad, que es una cosa que puede ser claramente identificada. Los atributos que son características de estas entidades. Y la relación, que es una asociación entre entidades. Cabe destacar la diferencia entre relación a nivel del modelo relacional y relación a nivel del modelo entidad-relación. En el modelo de COD, pues, una relación, si recuerdan, es basada en una relación matemática. Pues, es una tabla, llamémosle, en una forma normal. Mientras acá, una relación es una asociación. Es como se relaciona, por ejemplo, si fuese en llaves un par ordenado, que está relacionando una llave de una entidad con la llave de otra entidad. Podemos hablar acerca de entidades débiles, débiles y regulares. Las débiles se llaman así porque son identificadas por una relación. Mientras que cuando no son identificadas, pues, las vamos a llamar una entidad regular. O solo entidad, de verdad, sin el regular, para poder distinguir ese tipo de identificación. Además, también podríamos encontrar una relación débil y una relación regular. Lo que pasa es que en el modelo entidad-relación, incluso las asociaciones podrían tener atributos. Por ejemplo, una relación de muchos a muchos. Normalmente, el rombo, que ahorita vamos a ver la anotación, podría contener algún atributo. Lo que pasa es que ese rombo se va a convertir posteriormente en una tabla. Entonces, por esa razón, también hay relaciones débiles. ¿Qué es cuando algunas de las entidades en la relación son identificadas por otras relaciones? Y las regulares, pues, cuando son identificadas, pero por sus propios atributos, ¿verdad? No por los de alguna otra asociación. ¿Algunas reglas? Cada conjunto de entidades es representado por un rectángulo. Cada conjunto de relación es representado por un rombo. Ahí es donde empezamos a ver la parte de la anotación. Y la asociación entre una entidad y una relación es representada por un anillo. Una relación puede asociarse con una, dos o más entidades. Eso significa que no necesariamente tienen que ser relaciones binarias. Sin embargo, en la actualidad, los modelos que utilizamos o las anotaciones que utilizamos, la mayoría utiliza relaciones binarias porque son mucho más sencillas de implementar, de analizar, ¿verdad? Y poder hacer escalar. Mientras aquí sí podría tomarse en cuenta relaciones ternarias o alternarias. Además, dos entidades pueden tener más de una relación. A nivel de asociación, pues, eso lo seguimos teniendo. Entonces, ese es un ejemplo convencional. Tenemos un evento, tenemos un juez y tenemos una asignación. Un juez puede participar en varios eventos. En un evento puede participar varios jueces. Por lo tanto, hay una relación de muchos a muchos. Como les digo, la anotación de Peter Chen original, pues, asocia un rombo entre las dos entidades. De cierta manera, si es una relación de muchos a muchos, esta asignación podría tener sus propios atributos. Es importante mencionar que en el artículo 75 no estaba muy clara la anotación para los atributos. Sí los mencionaba, sí empezó a definir un círculo para mencionarlos, pero no hay ningún ejemplo claro en todo el artículo. Hasta el año 77, que saca otro artículo, pues, aquí empiezan a aparecer algunos atributos. Que dentro de un momento vamos a ver los diagramas originales de ese artículo. Otra cosa importante también es que en ambos artículos, Peter Chen siempre hace una relación entre el diagrama de estructura de datos con su modelo de entidad de relación, como para dar una equivalencia, ¿verdad? Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá una relación de muchos a muchos, pues, es equivalente a este tipo de asociación. En el diagrama de estructura de datos, donde hay un evento, un juez, los dos llevan unas flechas hacia una entidad que se llama asigna. Acuérdense que esas flechas están muchos donde está el extremo. Entonces, es como que tuviera una relación de muchos a muchos, ¿verdad? Como les decía, empieza a definirse los atributos, no dentro de ejemplos del mismo modelo de entidad-relación, sino como en un tipo de conjunto de relación de proyecto trabajador. Entonces, ahí es donde aparecen, como les digo, la parte de los círculos. Un poco extraño la manera de definirlos. Sin embargo, poco a poco, pues, se fue modificando. Como les digo, en el año 77, pues, empiezan a aparecer dichos atributos asociados a los rectángulos. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, un evento que tiene un identificador, tiene una fecha. Por otro lado, en la parte derecha, el juez también podría tener una DIP, va a tener un nombre. Y siempre seguimos con la asociación de muchos a muchos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a mostrar una de las soluciones a continuación. Se desea modelar el comportamiento de una organización que consta de departamentos. Estos departamentos tienen empleados y los empleados tienen dependientes. A su vez, cada empleado puede involucrarse en uno o más proyectos y viceversa. Es decir, un proyecto pueden haber involucrados varios empleados. Los proyectos constan de partes que los distribuye un proveedor y cada parte está compuesta de otras partes. Entonces, cosas importantes. Si lo que queremos modelar es el comportamiento de una organización, significa que entonces organización no la deberíamos tomar como una entidad. Lo que sí podríamos tomar como entidad es lo que realmente esa organización está compuesta de qué partes. Por ejemplo, de qué departamentos. Decimos que esos departamentos tienen empleados. Los empleados, pues también ya sabemos que va a ser una entidad. Y los empleados tienen dependientes. Aquí solo es una forma de poder distinguir la parte de las entidades que habíamos hablado que eran débiles o entidades regulares. Entonces, podríamos definir esa entidad de dependientes que son, por decir así, más empleados, pero que no tienen una relación directa con la empresa, sino que más que todo con el empleado. A su vez, cada empleado, ya habíamos colocado empleado, puede involucrarse en uno o más proyectos. Aquí tenemos otra. Y los proyectos constan de partes. De hecho, partes es una entidad porque también podría ser considerado como cualquier cosa que se tiene información. Que lo distribuye un proveedor, un nuevo. Y cada parte está compuesta de otras partes. Ya habíamos hablado de partes y decimos que está compuesta de otras partes. Estamos hablando de la misma entidad, solo que lo que nos interesa es qué tipo de asociación tiene. Veamos. Entre departamento y empleados, utilizamos la palabra tienen. Normalmente eso lo asociamos siempre a una relación de uno a muchos. También los empleados tienen dependientes. A su vez, cada empleado puede involucrarse en uno o más proyectos. Eso podría ser una relación de uno a muchos, pero luego dice viceversa. Eso significa que hay una relación de muchos a muchos. Los proyectos, por otra parte, constan de partes. Otra vez, ¿verdad? Este constant se está refiriendo al tienen. Además, los distribuye un proveedor. ¿Verdad? Las partes las distribuye un proveedor. Entonces, podríamos tomar en cuenta este tipo de relación. Entre el proyecto, partes y proveedor. ¿Verdad? Entonces, aquí hay una relación ternaria. Vamos a poner un otro... Podríamos mostrarlo así. Proyecto, parte, proveedor. Y además, estamos diciendo que cada parte está compuesta de otras partes. Y como es la misma entidad, pues entonces hay una asociación también ahí que ahorita vamos a ver el tipo específico. ¿Verdad? Si miramos cómo debería quedar nuestro modelo de la entidad de relación, hablamos del departamento, hablamos del empleado y el dependiente. Como les decía, la forma del dependiente solo era para mostrar que hay entidades que pueden ser débiles, es decir, que básicamente son identificadas por la entidad regular y no tienen una relación directa, por ejemplo, con departamento, sino que es indirecta. Hay una transitividad entre ellos, ¿verdad? Ya habíamos hablado de relaciones. El departamento tiene empleados. Eso significa que hay una relación de uno a muchos. El empleado tiene dependientes. También hay una relación de uno a muchos, ¿verdad? Ahí es donde nos marca esta parte, ¿verdad? Uno a muchos, uno a muchos. Vemos también que empleado el proyecto, pues habíamos dicho que es una relación de muchos a muchos. ¿Verdad? Y que además esa, llamémosle, asociación entre ellos, que es este rombo, que por nombre le puse en PROC, que solo es las primeras tres letras de una de las entidades y las tres letras de la segunda entidad, en PROC. Esta, más adelante vamos a ver que hay que descomponerse. Resulta que a nivel conceptual, una relación de muchos a muchos no tiene ningún problema. No, nosotros la podemos definir. De hecho, aquí está. Igual en notaciones actuales, por ejemplo, en la notación Barker, si ustedes utilizan Data Modeler, pueden crear una relación de muchos a muchos y lo deja tal como ustedes lo están definiendo, ¿verdad? En una parte conceptual. Pero cuando ustedes se pasan ya al modelo, por ejemplo, relacional, Data Modeler inmediatamente hace la descomposición o la ruptura, precisamente entre el pre-proyecto, por ser una relación de muchos a muchos. Y esta entidad, llamémosle intermedia, pues aparece como una, esta asociación que es una asociación, una forma, la asociación entre el pre-proyecto, se convierte en una entidad, ¿verdad? Pero eso sería más adelante. A nivel conceptual podemos dejarlo de esta forma. Entonces, más adelante vamos a ver que en realidad este rombo se va a convertir en una entidad, ¿verdad? Además, es una asociación que tiene doble línea a su alrededor, porque es una asociación débil. Significa que es identificada por algún otro tipo, en este caso, de entidad. El empleado le está pasando la edad de primaria, proyecto también está pasando la edad de primaria. Y esas dos ya sirven para identificar esta entidad que se va a convertir más adelante, precisamente en una tercera entidad. En el transcurso de los años se le ha llamado de diferentes formas. Algunos libros le llaman una entidad asociativa, otros le llaman una entidad intercepción. No importa el nombre que nosotros definamos, es una entidad que está rompiendo la relación de muchos a muchos y que va a tener información de ambas entidades. Y probablemente vamos a tener que copiar la llave primaria, que va a ser llave foránea y medio, pero también se va a convertir en una llave primaria. Este tipo de asociaciones les leamos identificadoras. Pero a nivel conceptual, como les repetía, no hay necesidad de que esto ahorita como una entidad puede quedar de esa forma. Luego seguimos. Habíamos hablado de que proyecto tiene partes, pero estas son proporcionadas por un proveedor. Quiere decir que una parte puede ser dada por un proveedor, pero esa misma parte podría ser dada por otro proveedor. Y básicamente esas entidades, proveedor y parte, pues básicamente están proporcionando dicha parte de un respectivo proveedor hacia un proyecto. Y ahí era donde les decía, esta asociación va a ser una asociación internaria. Es decir, tiene asociación con proyecto, tiene asociación con proveedor y tiene asociación con parte. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que tiene una relación internaria. De cierta manera, la ruptura que se va a hacer en este tipo de asociación también es igual que la anterior, la que habíamos visto entre el proyecto. La diferencia es de que vamos a tener, en vez de tener dos relaciones binarias, tendríamos tres relaciones binarias. Pero cuando la convirtamos en una entidad, esa parte intermedia, pues entonces no hay ningún problema, porque al final de cuentas cada entidad puede tener más de una asociación. Entonces aquí va a tener tres. Normalmente va a ser débil porque tanto proyecto proveedor como parte van a poder identificarlo, es decir, la edad primaria de los tres. Va a ser como un conjunto la edad primaria de esa asociación. Como les digo, en algunos ejemplos, estas dos entidades, perdón, estas dos asociaciones que son débiles, normalmente podrían tener atributos. Es decir, eso es lo más extraño, que todavía no hemos llegado a la parte de entidad y, por ejemplo, de aquí podría salir un atributo. Ahorita, si se dan cuenta, no he hablado de atributos. No le puse atributo a ninguno porque estamos en una fase muy conceptual, de muy alto nivel. Pero aquí podrían definir yo otro atributo. Cuestión que en otras notaciones eso no puede suceder, ¿verdad? Porque de hecho ni siquiera hay un rombo representando a la asociación. Entonces hay una asociación, sí, pero es una asociación directa entre este y este, que es una relación relacionada con el opuesto, donde la carnalidad precisamente va con ese tipo de relación. Sin embargo, este rombo que aparece acá, podríamos mencionar cuando hay relaciones de muchos a muchos, que ese rombo precisamente cumple la cuestión de que es una relación por participación. Es decir, esta M lo que dice es que los empleados pueden participar M veces dentro de esta, llamémosle, asociación. Y el proyecto puede participar M veces en esa asociación, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando hablamos de una asociación que es por participación, es como que nosotros haríamos esto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si recordamos cuando hagamos más adelante esos ejercicios de romper relaciones de muchos a muchos, nos vamos a dar cuenta que si esto nosotros lo convertimos posteriormente en una entidad, como inicialmente solo era una relación de uno, perdón, de muchos a muchos, de cierta manera voy a tener dos asociaciones. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, el uno, aquí vamos a tener el muchos, aquí voy a tener el muchos, aquí voy a tener el uno. Entonces, eso era lo que les decía. Bueno, las relaciones por participación, es decir, el empleado participa M veces en esta asociación, el proyecto participa N veces en esta asociación, por lo tanto, las cardinalidades es como que les diéramos vuelta. Originalmente, cuando empecemos a ver la pata de gallo, nos vamos a dar cuenta que aquí, por ejemplo, lo voy a hacer así, aquí encima, ¿verdad? Ustedes supongan que esa es una pata de gallo. Normalmente tenemos una relación de muchos a muchos, ¿verdad? Entonces, este muchos está en los extremos de empleado y de proyecto. Pero cuando lo rompemos con esa entidad, llamemos la intersección o asociativa, se le quiere llamar así, es como que pusiéramos aquí en medio algo. Pero cuando hacemos eso, básicamente, esta asociación, en vez de estar en los extremos, cambia para estar en la parte de en medio. Es decir, se viene para acá y el muchos para acá, se viene para acá y el muchos para acá. Hay un intercambio de dirección de los muchos. Eso es por, precisamente, que originalmente tenemos una anotación que es relacionada al opuesto, por ejemplo, Barker, por ejemplo, la parte de pata de gallo, mientras que aquí tenemos una relación por participación. Es decir, el empleado llega a dar información a la asociación, llamémosle intersección o asociativa. Entonces, ahora, la relación de muchos queda para el centro, ¿verdad? Esa es intercambio. Básicamente, esa es la cuestión o la razón por la cual, en las relaciones de muchos a muchos, pues, le damos como vuelta a las cardinalidades. Bueno, ya teniendo eso... Ah, bueno, perdón, se me hacía falta la parte de las partes. ¿Cuál es la redundancia? Ya quitando esto. Ya teniendo esa relación ternaria, habíamos dicho que las partes están compuestas por otras partes. En realidad, podrían ser varias y de forma viceversa, ¿verdad? Una parte está compuesta por varias partes y una de esas partes en las cuales está compuesta también puede estar compuesta por varias partes. Entonces, como es la misma entidad, pero es una relación de muchos a muchos, pues, entonces, aquí aparece el rombo, con las dos, llamémosle, conexiones con parte. Esto más adelante, pues, también se va a convertir en una entidad, por eso es de que está la parte débil, tiene doble, llamémosle, línea, los rombos. De hecho, las tres se van a convertir en entidades, ¿verdad? La ternaria, la entre el enclave proyecto y la de parte. Solo que la de parte, como es hacia la misma entidad parte, pues, va a tener las dos líneas dirigidas a esa entidad. En cambio, aquí esta, por ejemplo, está dirigida a una para cada entidad, de forma distinta y la ternaria para cada una de las tres. Démonos cuenta de que esta de aquí, por ejemplo, al final de cuentas, ni siquiera va a ser utilizada en el modelo, ¿verdad? Ya cuando creamos el script de la base de datos, ese rombo desaparece, igual que este. Aunque fuesen asociaciones fuertes o regulares, como le llama Peter Chang. Y esta sí va a quedar, pero como una entidad, ¿verdad? Al final de cuentas, eso es lo que estábamos platicando. Esto queda como una entidad y esto queda como una entidad. Entonces, de esa manera podríamos nosotros identificar cómo van a quedar las entidades de un modelo. Ahora sí, pasemos a la parte del diseño que habla Peter Chang en su artículo. Lo que menciona es que hay que identificar los conjuntos de entidad y los conjuntos de relación. Eso ya es en la construcción, precisamente, del modelo entidad-relación. Además, identificar la información semántica en los conjuntos de relación en cuanto a los mapeos. Aquí sí estamos hablando de la parte del diseño, en la cual, pues, la información semántica se refiere a cuestiones de cómo voy a convertir ese modelo, ya sea un modelo relacional, ¿verdad? Porque ya Peter Chang desde el principio tenía clara esa perspectiva de las capas de la arquitectura de desarrollo. Entonces, se definían los conjuntos de valores y sus atributos en el sentido del tipo de dato, ¿verdad? Además, organizar los datos en relaciones de entidad y decidir sus llaves primarias. Aquí, pues, como les digo, ya es hablando acerca de... en una capa lógica, ¿verdad? Que, como les repito, pues, entraba en el modelo relacional. En la parte de la conversión, de hecho, en uno de los artículos de Chen, hace la comparación entre el diagrama estructura de datos, que siempre es el de la izquierda, la verdad, que tiene flechas, con su diagrama entidad-relación. Entonces, nos damos cuenta, la relación aquí, que es de uno a muchos, pues, se mantiene. Lo único que en medio, pues, vamos a dejar el rectángulo, perdón, el rombo, este rombo, que va a identificar precisamente esa asociación. Que no necesariamente se va a convertir en una entidad, porque no tiene esa forma de una asociación de él. Esta es una asociación de uno a muchos. Si tuviéramos dos asociaciones de uno a muchos, pues, básicamente es la parte donde nosotros tenemos una asociación de muchos a muchos. En el diagrama estructura de datos, ya sabían que estaría que descomponerlo, ¿verdad? Incluso aunque no existiera un modelo relacional, ¿verdad? Ningún DMS relacional. Entonces, desde un principio, pues, ya se tenía esa parte. Porque incluso, acuérdense que estas flechas indicaban el uno a muchos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que cuando vimos el diagrama estructura de datos, yo les decía, ¿dónde está el extremo de la flecha? Siempre va a ser el muchos. Peter Chen sabía eso, e incluso hasta le pone o le escribe las indicaciones de las cardinalidades de forma explícita, solo para que la gente que está leyendo el artículo pueda comprender cuál es la equivalencia. Porque, de cierta manera, podría haber gente que no sabía que era una relación de uno a muchos, ¿verdad? Entonces, él mejor lo quiere dejar explícito, precisamente, por ejemplo, para este caso. Para decir que, ah, esta es una relación en realidad de muchos a muchos. Entonces, de hecho, aquí está, ¿verdad? La relación de muchos a muchos entre el proyecto y empleado. Y que no hay necesidad, por el momento, precisamente, de crear una entidad. Y eso va a ser posterior. Y dependiendo si esa entidad, pues, no es débil o regular. Entonces, pero eso se hace en casos que habría que estudiar. Si se dan cuenta, aquí no tiene una doble línea en esta asociación. Probablemente es porque va a tener su propia llave primaria, ¿verdad? Entonces, pero eso ya habría que ver el modelo de forma completa. También menciona la parte de asociaciones que estén definidas sobre la misma entidad. O asociaciones que tienen como un doble tipo de asociación. Por ejemplo, la parte de persona con la parte de matrimonio. Entonces, es porque se ha casado un hombre con una mujer. Entonces, se puede definir de esta forma, ¿verdad? La parte de la relación. No es una relación específicamente de muchos a muchos. Porque si se dan cuenta, los extremos están al contrario, ¿verdad? Si regresamos a una relación de muchos a muchos, vemos que los extremos están para un solo lugar. Entonces, eso es lo que cambia. A la derecha, pues, el modelo entidad-relación. Solo con sus asociaciones entre la parte de persona y la misma entidad, solo que de regreso. ¿Qué diferencias tiene la parte del modelo entidad-relación? El modelo relacional hablaba a Codas, que la construcción la definió en su artículo. Peter Chen lo que decía era que esa construcción pues era más que todo de una forma ascendente. Es decir, empezaban de lo más bajo para poder llegar a lo más alto. Sin embargo, Peter Chen lo que afirmaba era que así no se construían las bases de datos. Teníamos que empezar desde un nivel más alto, es decir, pasar del mundo real. Y vamos a regresar a unas cuantas diapositivas porque les quería mostrar precisamente esto, ¿verdad? Pues aquí es en la parte izquierda, si se encuentra, él incluso hasta pone eso, ¿verdad? El mundo real, ¿verdad? Para pasarlo a un mundo conceptual, pues esos objetos de interés para una organización. Lo mismo si tuviera la arquitectura ANCISPAR como base, también habla de un mundo real, ¿verdad? Y esos objetos que son de importancia. Entonces, ese mundo real, como les decía, entonces hay que traerlo antes a una capa conceptual, que en realidad es el modelo de entidad de relación, ahí debería empezar. Entonces, en realidad empezamos de arriba hacia abajo de una forma descendente, ¿verdad? La parte del modelo en red, era un modelo, bueno, se utilizaban diagramas, el problema es de que esos diagramas podrían volverse ambiguos. El modelo en tierra de relación lo que proporcionaba era un poquito más de semántico. Sin embargo, recuerden que le hacía falta más elementos semánticos que poco a poco fueron proporcionándonos en otras notaciones. Pero el concepto, llamémosle fundamental, de un modelo de entidad de relación se sigue manteniendo, ¿verdad? Incluso nosotros decimos, bueno, vamos a ir a hacer un modelo de entidad de relación con notación Barker. Entonces, lo único que estamos haciendo es cambiando la notación, pero en realidad la base fundamental sigue siendo el modelo de entidad de relación original de Peter Chen, que es este, publicado en 1975, ¿verdad? Ya estamos hablando de hace 45 años. Sin embargo, ese conjunto de modificaciones pues se fueron dando. Imagínense, desde el año 75 estamos hablando que 15 años después aparece la notación Barker y la notación Barker sí proporciona todo ese detalle semántico que le hacía falta al modelo de entidad de relación, ¿verdad? En ese tiempo también se utilizaba el conjunto de entidades. Para Peter Chen era una desventaja manejar solo relaciones binarias, ¿verdad? Por esa razón, él dentro de su modelo incluye esta parte, ¿verdad? Voy a marcar con otro color. Una relación ternaria, ¿verdad? Él creía que esa relación ternaria era una ventaja poderla manejar de esa forma y una desventaja que el conjunto de entidades solo manejara las relaciones binarias, tal como en la actualidad así lo hacemos. O sea, quiere decir que no estaba mal, ¿verdad? Utilizar solo relaciones binarias. De hecho, en la actualidad así es como lo manejamos, entonces no hay problema con eso. Pero en ese momento Peter Chen lo tomaba como una desventaja. Algunas equivalencias. Esto ya es parte del segundo artículo de Peter Chen en el año 77. Lo que él buscaba en estos diagramas era modelar una compañía que esté compuesta por su personal o el conjunto de empleados. Entonces, en el diagrama estructura de datos pues lo tendríamos así. Por ejemplo, una empresa una relación por ejemplo de uno a muchos y esto pues básicamente muchos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se convertía eso en un modelo de antiga relación? Pues siempre en la parte de los dos rectángulos pero unidos con un rombo, ¿verdad? Aquí lo pone de una forma horizontal no vertical, ¿verdad? Recuérdense que el muchos iba para personas entonces aquí aparece el muchos aquí aparece el uno y nuestro rombo que sería precisamente la asociación entre ellos. habla acerca de un dominio llamémosle conceptual alto y un dominio conceptual bajo. Ahí era donde empezaba a definirse por ejemplo que en realidad podrían hacerse un modelo de antiga relación sin atributos como para dar una descripción muy alta del modelo de antiga relación. Pero por ejemplo si empezamos a agregar precisamente los atributos que uno de los atributos era este, ¿verdad? Pues entonces precisamente era una en este caso aparece como un círculo asociado a esa persona ¿verdad? Entonces así era como lo notaba Pitechen en sus modelos. Luego vamos a modificar el modelo anterior para que se puedan almacenar diferentes compañías. Eso significa que debería haber una relación de muchos a muchos y regresamos pues básicamente aquí solo solo era una y por lo tanto una relación de uno a muchos. Lo que estamos hablando es entonces persona va a ser una entidad compañía sería otra y ellos dos van a tener una asociación de uno a muchos con una tercera una tercera entidad ¿verdad? Que sería personal que originalmente si regresamos ese era el nombre que le pone directamente Peter Chen a la asociación que cuando sea una asociación de uno a muchos pues eso nos va a convertir en una entidad pero ya aquí estamos modificando le estamos diciendo si vamos a manejar muchas compañías por lo tanto es una relación de muchos a muchos ¿verdad? Les pongo los diagramas originales de Peter Chen para que vean cómo es que se mostraban incluso si se dan cuenta es uno de los artículos más leídos en la historia de la ciencia de la computación el artículo de Peter Chen y estamos hablando del año 75 no había una forma llamémosle cómo cómo poder hacer los diagramas de hecho ni siquiera existía una herramienta y él en su artículo se mira que incluso lo escribe en máquina no sé si alguien todavía o todavía escribió en máquina pero se nota por la tipografía ¿verdad? de la letra y además a mano hace todo lo demás ¿verdad? incluso hasta se mira cuestiones del del lapicero que utilizó incluso el círculo se sale de las líneas ¿verdad? no es un círculo perfecto y así publicó su artículo ¿verdad? y de hecho bueno ese es el segundo el primero el que aparece en el año 75 principios del 76 era el que les decía que es uno de los artículos más leídos a nivel mundial en la parte de las ciencias de la computación ¿verdad? además vamos a modificar el modelo para que cada persona pueda tener un puesto específico o sea le estamos agregando más funcionalidad ¿verdad? entonces nuestro modelo empieza a crecer entonces tiene un puesto específico eso significa que yo debería poner una entidad que se llama por ejemplo lugar asociado de uno a muchos hacia persona ¿verdad? porque ese puesto podría ser representado de varias formas si estamos hablando por ejemplo de secretaria pues pueden haber muchas secretarias en la compañía entonces muchas personas van a ser secretarias otras pueden ser contadoras otras van a ser programadores otras van a ser los jefes de ellos dependiendo ¿verdad? entonces pero es una relación de uno a muchos ¿ok? entonces lo ponen por acá si se dan cuenta inicialmente ese atributo estaba asociado a persona pero ahorita lo acaba de correr hacia la entidad place que sería la relación que habíamos hablado ¿verdad? de uno a muchos muchos en persona siempre mantiene el rombo que sería address sería precisamente la asociación que hay entre persona y ese puesto ¿ok? y siempre hace una línea pero esta línea solo era para demostrar que estaba en diferente nivel pero si se dan cuenta no significa que esa línea punteada necesita estar en un modelo de entidad de relación solo era para distinguir las entidades las asociaciones y sus atributos pero en realidad no no tiene que ir ¿verdad? solo es importante destacarlo porque no hay que estar poniendo salida luego vamos a volver a modificar el modelo para permitir que una persona tenga diferentes puestos en diferentes compañías entonces puede tener diferentes turnos por lo tanto son horarios diferentes e incluso puede tener puestos diferentes en la parte del diagrama de estructura de datos es como verlo de esta forma la parte de compañía con persona va a ser una relación de muchos a muchos ¿verdad? porque una persona puede tener diferentes puestos ¿ok? y un puesto pues ya sabemos que puede ser tomado con diferentes personas entonces por eso es la relación de muchos a muchos lo único que cambia a nivel del modelo de entidad de relación de Peter Chen es de que se cambia la cardinalidad de MN que sería de muchos a muchos ¿verdad? pero de ahí todo lo demás queda igual ¿ok? eso sería todo entonces la introducción de los dos artículos de Peter Chen en las siguientes clases pues vamos a empezar a tocar ya la anotación que vamos a utilizar como tarea les dejo utilizar una herramienta la que ustedes quieran podría ser una que se llama DIA la pueden descargar de internet incluso pueden utilizar RD Plus pero RD Plus no me gusta la forma que maneja las asociaciones porque si se dan cuenta originalmente Peter Chen así las maneja ¿verdad? incluso le pone los números indicativos de la cardinalidad de M a N y nada más ¿verdad? si se dan cuenta siempre es así o de 1 a N ¿verdad? el asunto es de que si utilizamos esta anotación porque hay mucha gente que la utiliza incluso uno de los libros más importantes de bases de datos en la última en la última edición del 2018 aún utiliza el diagrama de la relación con la anotación original la de Bach perdón la de Peter Chen entonces eso significa que todavía se utiliza ¿verdad? aunque hayan pasado 45 años pues es una anotación que es todavía actual entonces cuando ustedes ya vayan a trabajar probablemente si tienen un jefe inmediato que le gusta utilizar esta anotación pues es la que van a estar utilizando si ustedes ya pueden definir su propia anotación pues la que ustedes gusten ¿verdad? entonces lo que les decía de que no me gusta cómo maneja RD Plus en la parte del modelo entidad-relación es de que en vez de utilizar estas cardinalidades ¿verdad? hace algo bien extraño por ejemplo si fuese aquí en muchos aquí le pone una pata de gallo para indicar esa cardinalidad incluso si fuese de 0 a n la cardinalidad y la opcionalidad le pone como que si fuera la anotación IE ¿verdad? y este lado incluso le pone las dos líneas para indicar que el mínimo y el máximo son unos entonces ahí estamos mezclando las 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 notaciones entonces era lo que yo les decía al principio del curso si existen varias no solamente por ejemplo Barker que es la que vamos a usar por defecto existen muchas más notaciones si ustedes quieren usar otra notación porque Barker les parece que no proporciona esa idea semántica o no es muy fácil de notarlo pues pueden usar otra pero si usan otra úsenla correctamente básicamente esa es como la la finalidad del curso base de datos usamos una una notación que sea congruente con la información que estamos proporcionando es decir si la finalidad es construir un modelo de datos pues nuestro diagrama antiga relación debería de estar conforme a ese modelo de datos la semántica que le estamos agregando nosotros pues eso es lo que queremos representar ok entonces eso es lo que les digo que no me gusta esa herramienta que precisamente hace esa mezcla de la notación de pata de gallo y además utiliza el rombo la notación crossfoot o ye como le llamamos o como también les decía que hay un tercer nombre que es la notación de Jane Martin porque él fue el que la publicó no es una mezcla entre su notación de pata de gallo y la notación original de Peter Chain entonces ahí si estaríamos mezclando las notaciones y estaría incorrecto como les digo lo que pasa es que pues hay herramientas que no quieren utilizar diferentes formas de representar las cardinalidades entonces lo hacen todo mezclado entonces yo he revisado la herramienta a día si se puede manejar la parte de el modelo entidad relación con la notación original de Peter Chain entonces la tarea sería tomar los ejercicios de la tarea anterior ¿verdad? y ahora utilizar el modelo entidad relación original de Peter Chain para definirlo ¿se recuerdan? los tres ejercicios que hicieron trasladándolo a un esquema relacional pues esos mismos tres ejercicios vamos a hacer el modelo entidad relación con notación de Peter Chain ¿verdad? que sería la original ¿ok? entonces a nivel teórico eso es todo por el día de hoy entre la biografía les pongo los nombres de los dos artículos en los cuales pues Peter Chain define el modelo entidad relación ¿ok? la pueden buscar en internet si están los artículos originales publicados ¿verdad? hay muchas páginas que los tienen incluso en la página de Peter Chain también los publica lo único que el del 75 solo muestra cinco páginas porque como ACM todavía lo está vendiendo entonces para no tener problemas ahí de cuestiones pero hay miles de páginas donde pueden encontrar el artículo completo ¿verdad? entonces y no no han dicho nada entonces se puede utilizar ¿ok? entonces los pueden bajar otra cosa importante que les quería mencionar y no está en la presentación recientemente vi un libro de bases de datos que como coautor aparecía Peter Chain y y en la parte del modelo entidad relación ya no utilizan la notación de Peter Chain utilizan otra notación tal vez más adelante se las voy a mostrar creo que utiliza una notación de Crossfoot lo importante es eso de ver que Peter Chain pues ya no utiliza su propio su propia notación ¿verdad? lo importante destacar no es que haya desaparecido sino que el modelo como tal entidad relación aún lo seguimos manejando o sea internamente todo lo que Peter Chain mencionó se sigue manejando lo que no utilizamos es su notación para hacer los diagramas pero internamente un diagrama de notación Barker es un modelo entidad relación basado en Peter Chain ¿verdad? por eso se los muestro no solamente para que entiendan la la forma de la notación sino que además el modelo interno ¿verdad? también algo que no puse en la presentación que es algo un poco más cuestión de no tanto de los artículos sino tanto de los modelos resulta que al principio cuando Peter Chain publica en el año 75 su su artículo como que no le cae muy bien en gracia esa publicación a Edgar Codd de hecho Edgar Codd escribe eso incluso Peter Chain lo puso en un artículo tal vez no con resentimiento sino que ya después pues ya como como compañeros que fueron ¿verdad? en algún momento o contemporáneos de publicaciones científicas Edgar Codd le escribió a ACM que no debería de haber publicado ese artículo ¿verdad? porque le hace falta muchas cosas incluso hasta Peter Chain da el detalle que la carta que mandó estaba escrita a ringlón cerrado y era muy grande y por eso ACM no se la enseña a Peter Chain pero él sabe que era lo que estaba hablando ¿verdad? Edgar Codd no quería que se utilizara el modelo de entidad de relación y básicamente en una de las publicaciones posteriores de estos dos artículos Edgar Codd como que critica mucho el modelo de entidad de relación pensando Edgar Codd de que lo que quería hacer Peter Chain era reemplazar el modelo relacional y máxime por por las llamémosle diagramas que Peter Chain empezaba a mostrar por ejemplo no sé si se dieron cuenta en la arquitectura se menciona el modelo jerárquico el modelo en red también se menciona el modelo relacional pero los pone a los tres como por igual Edgar Codd siempre mencionó que su modelo relacional era superior a los anteriores modelos porque los anteriores ni siquiera los consideraba un modelo porque le hacían falta muchas cosas y eso sí tenía razón Edgar Codd el modelo relacional fue uno de los primeros modelos llamémosle bien detallados en ser publicados eso sí era un modelo ¿verdad? lo otro pues fue por defecto que se empezó a utilizar la parte jerárquica la parte en red incluso hasta por necesidad ¿verdad? entonces no estaba de una forma matemática respaldada en cambio el modelo relacional sí Peter Chain pues sí había un trasfondo matemático en las asociaciones pero no tanto ¿verdad? no hablaba acerca de cómo crear un modelo para construir una base de datos claramente Peter Chain mencionaba que era para la parte conceptual no para nada más entonces incluso en ese mismo artículo que les digo que se publicó recientemente Peter Chain y recientemente hablamos de hace 15 años ¿verdad? o 20 ¿no? lo que pasa es que estábamos hablando de hace 45 que se publicaron estos artículos entonces Peter Chain demuestra que en un artículo posterior Edgar Coe toma en cuenta el modelo de entidad de relación es decir habla de entidades habla de atributos habla de asociaciones y toda la parte llamémosle el core del modelo de entidad de relación entonces solo para demostrar que Edgar Coe en algún momento después de 10 años pues acepta el modelo de entidad de relación ¿verdad? fue una lucha un poco rara entre ellos dos y sí habría críticas si se recuerdan en la presentación del modelo de entidad de relación también les puse ahí un par de críticas que hacía Edgar Coe a la teoría de Peter Chain ¿verdad? y viceversa entre ellos pues se pelearon un poco en esa década pero de ahí creo que todo se arregló se aceptó de que realmente son diferentes capas y en la actualidad así lo hacemos incluso Data Modeler también lo hace de esa manera hace Barker en la parte de hacia arriba que es el modelo anterior de relación basado en Peter Chain y de ahí ustedes construyen el esquema relacional que eso sería la parte de Edgar Coe y ya posteriormente crean el script de la base de datos que sería bajando de nivel hasta la parte física para poder crear la base de datos física ¿verdad? ¿ok? entonces eso sería todo por el modelo anterior de relación ¿verdad?